Mundanos Records La fama La nueva era El Criss Cross El Kalin la destrucción El Dabs Light El Scrox el perverso 2 0 1 7 Los nuevos de Guadalajara Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Buscaron mil maneras de pararme Y no pudieron Me vieron bien al alba Y ni tatata dijeron Tranquilito sigo esperando al enemigo Cuidadito mijo Usted no estará conmigo Falsos amigos cargo y me tiene sin cuidado Pero si me arrepiento de mi mano haberles dado Pero esta todo rana vivo toda la semana No fumo ni me drogo prefiero mi vida sana Sigo pensando y analizando porque tantas riñas me tiran Si saben que a pesar de todo esto En la cima me miran Cálmese abra se nota Ve todo lo que yo le hago Jugaron perdieron vivieron Y todos modos la consola le apago Fucking madafuckas esto dice perdió Fucking on the bitches bien arriba me vio No van a pararme claro ya le quedo Deje camino libre ya gané yo Sigo metiéndole metras Sigo diciendo la neta Ando en la calle sin nada Sin lana sin nada Cuando con la manada Pues a veces me la paso solo Viviendo mi vida de cholo Pues no me pueden tumbar ¿Dónde sea voy a rolar? ¿Dónde sea voy a sonar? ¿Saben que pedo conmigo? Pobre pa mis enemigos Este es su castigo Verme llegar hasta arriba Busquen otra alternativa Me la paso siempre en la activa El morro llego pa romperla Soy la verga yo y te toco verla Pues soy la verga y te toco verla Soy la verga y te toco verla Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Es triste preparado La sonrisa se le ha borrado Lo nuestro preocupado hasta apenas ha comenzado Si quiere competir Aquí estoy bien puesto Estoy dispuesto a tumbarle el puesto De primer ram no pasaron Ya se desesperaron Los noquearon Ni hoy mismo Se retiraron Si se pasa de lanza Aquí no hay fianza Así es la finanza No me estan viendo De que lado se inclina la balanza El corazón lo traigo acelerado Ando alterado Espero y estoy preparado Porque la guerra ha comenzado Aquí callamos al mal hablado Nadie nos para Dos que tres pendejetes Tiran mierda pero no da la cara Aventemos los dados A ver que numero toca Cuatro es el numero de balas en tu boca No son balas de metal No hablo de esos equivocan Sino balas liricales Que son las que te provocan Clic clac boom Te apuntamos en la nuca Clic clac boom Levantarse de eso nunca Ya basta de mamadas Esta madre si es en serio No te partas la cabeza Tu no ocupas mucho ingenio Se escuchan las alarmas Criss cross en el micro No me saquen de esta madre Que ya casi llego al mando Tenemos el estilo Y seguimos trabajando No me crezco No me agrando Y ustedes se estan quejando Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Nadie nos para Los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes Los que quiere la gente Y nos van a escuchar siempre Nadie nos para, los nuevos de Guadalajara Somos los nuevos exponentes, los que quieren la gente y nos van a escuchar siempre